Debido a las fuertes lluvias que han caído en el departamento de Santa Cruz, los canales de drenaje se vieron bastante llenos por seguramente la falta de mantenimiento, que es obvio, y es por eso que cada que llueve o apenas llueve se tapa y comienza el agua a salir. Es así que un menor en la jornada de hoy se cayó a este canal de drenaje por la zona del Mercado Abasto, pero afortunadamente por el lugar había un funcionario de Zahuapac quien de manera valiente y heroica, sin pensarla dos veces, se metió al canal y logró rescatar al niño con vida. Vamos a colocar el sello por favor, funcionario de Zahuapac, le salva la vida a un menor que cayó a un canal de drenaje la jornada de hoy. Y ahí lo vemos al pequeño, parecía un pollo todo mojado, obviamente con la lluvia que cayó en la jornada de hoy y en estos últimos días no era para menos. Y ahí está el joven valiente quien no la pensó dos veces para ingresar al canal y por supuesto rescatar a este menor que había caído al canal, por descuido obviamente de sus padres. ¿Tenemos audio sobre este material? Vamos por favor con este tema. ¿De la papallera de allá? Sí, 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 sí. Valiente el joven. ¿Cómo se llama usted joven? Cabio. Un héroe. Amigo. Ha salvado una vida a un niño que tiene todo por delante. Que le proteja de todo a usted. Gracias joven. Si no hubiera sido usted nunca, el niño no sé dónde estaría ahorita. No le importó perder su vida, usted se metió sin ningún miedo, ha salvado al niño. Muchas felicidades. Un héroe este. Un héroe. Joven Carlos. O sea,page. ¿Ustedes trabajan en Zaguapá? Como ustedes se ven a cambiar miles. Suicide. Se va a comprar los sanos. Es normal si se va a comprar un médico. ¡Gracias!